Sí, es una persona de 79 años. ¿Sabe usted si lo aquejaba alguna alteración, ya sea mental o de salud? Sí, efectivamente, una persona que tiene problemas de esas características, conforme a lo manifestado por los hermanos. Son varios hermanos que manifiestan lo mismo. ¿Seis días hacen y ustedes están a pleno en ese lugar? Sí, efectivamente. Tenemos gente que está ya el día martes instalado en una estancia que nos brindó ahí el alojamiento. Tenemos el personal del GTO, del grupo táctico, que está instalado en ese lugar. Con las motos también que se están realizando las recorridas dentro de las estancias, lugares también donde difícil acceso para los patrulleros. Se lo está realizando con las motos del GTO. Acuña, ¿hay en ese lugar, por lo que usted puede saber, por lo que pude averiguar o ver, hay alguna zona de esteros, de lagunas profundas donde pudo haberse ahogado, si se quiere? Efectivamente, hay partes, o sea, la mayor parte del campo son zonas de bañados. En este momento, en gran parte no está tan profundo el bañado, pero sí, dificulta. Caminar, ir a pie va a ser muy difícil, pero una persona que cuando está desorientada no se descarta ninguna hipótesis que pudo haber intentado o atravesado esa parte de esteros, justamente donde se está realizando y donde se tiene previsto, justamente estamos esperando que pare un poquito la lluvia para hacer volar los drones. ¿Lejos de la ruta, Sam? Sí, aproximadamente 23 a 27 kilómetros. Ah, bastante, bastante, porque si salió caminando a alguna ruta, tuvo que haberlo hecho en horas o en días. Sí, 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 no, 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 efectivamente, conforme a los datos precisos que nos había dado la persona que la había visto, o sea, para salir a la ruta es, se está descartando esa posibilidad. Esa posibilidad. Y según las adeguaciones, ¿es cierto que salió a buscar oro, como dicen los medios a nivel provincial? Sí, es una versión, es una versión que daban los familiares, donde decían que esta persona es una, como sufre también algunas alteraciones, es una persona que siempre hacía mención de que él buscaba oro, que siempre iba a encontrar, y bueno. Pero son versiones que salió de la familia, y bueno, que se están analizando también, y justamente por eso es que se están rastrillando justamente la zona de Montes, porque supuestamente él iba a ir a buscar en esos lugares. Claro. Y bueno, comisario, lo dejamos seguir trabajando, sabemos que están saliendo ahora a la zona de Bañados, vimos fotos de que están con piraguas, de que están con toda esa movilidad, y bueno, y con las dificultades del clima. Sí, 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 justamente acá se están largando las piraguas en la zona de los Bañados, y está el personal policial ahí, con la colaboración de bomberos voluntarios también, que gracias a ellos también se puede acceder a estos lugares. Para bien de este hombre y de la familia le deseamos éxito, y bueno, muchas gracias por estos minutos, ¿eh? Vale, dale, Carlos, muchísimas gracias a ustedes, a toda la audiencia, y bueno, cualquier novedad que tengamos lo vamos a estar informando, y bueno, así también cualquier dato de interés que se pueda recabar de la población que está colaborando a full también, agradecemos la colaboración con la policía. Gracias.